La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El ICA Nacional se comprometió con los ganaderos del Departamento de Arauca de solucionar una vez por todas los impases que se están presentando en la regional de la capital araucana. Los ganaderos del Departamento de Arauca se reunieron con el Subdirector de Protección Animal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional para tratar la problemática de las oficinas regionales y que se comprometió a humanizar más el trato con los ganaderos. La reunión del día de ayer fue bastante importante. En cabeza del doctor Araujo, su asistente, vinieron a evaluar la problemática real de tanta presión que ha hecho la Federación, los comités y el diputado electo Camacho. Con anterioridad, habíamos tratado de fortalecer la comunicación con la vicepresidenta, con la directora del ICA, con el presidente Fede GAN y todo tenía una buena trascendencia, inclusive se hizo una mesa conjunta en Bogotá donde participó gobernador, donde participaron alcaldes, donde participaron ganaderos, donde participó el doctor Laforí y resulta que son los mismos temas los que estamos tratando. Nos habían comentado que iban a trazar unas soluciones y desafortunadamente no. Para el ganadero araucano José Santos Ruiz, los problemas que se vienen presentando en el ICA Regional Arauca debilita la economía en esta región del país. Son problemas que eso debilita en la economía ganadera y en el departamento se visualiza que la trascendencia que le dan esas reuniones no tienen validez. Entonces ya los ganaderos están enfocando unas evaluaciones más concretas para en realidad buscar una solución. Los comités de ganaderos de los diferentes municipios fueron muy puntuales con los problemas que se presentan en el ICA como es la expedición de las guías de movilización. El día de ayer el doctor Araujo nos escuchó, los presidentes de los comités fueron muy puntuales, la federación también hicimos unos aportes, estuvimos con la doctora Sidenia, estuve yo como ganadero independiente de los comités, en los cuales visualizamos toda la necesidad y la conclusión que se sacó es que van a tratar de humanizar el trato con el ganadero porque es muy denigrante lo que les hacen a todos los ganaderos en todo el departamento. Llegar desde las 7, 8, 9 de la noche, dormir en el piso, durar 2, 3, 4 días, no dar la comunicación, siempre hay una excusa y todos esos temas el doctor quedó comprometido con una comisión que hay de la parte humana del ICA, dejarla unos días más de recursos humanos, dejarla unos días más para empezar a socializar con los empleados internos del ICA que el ganadero merece darle un mejor trato y ser en realidad la persona que apunta la atención, no uno más sino ser esencial, el ganadero. En eso quedó. Las oficinas del ICA en Arauca ya no tendrán más disculpas en la conectividad para expedir las diferentes guías de movilización. Las disculpas, ya no hay disculpas, la conectividad tiene que existir en caso que se vaya el internet, unos planes de contingencia que el señor Araujo quedó comprometido y así sucesivamente varios puntos. También nosotros los ganaderos nos comprometimos a informar para que no vayan a crear que de pronto estamos persiguiendo a una persona. Los ganaderos no persiguen a nadie, los ganaderos lo único que perseguimos es un buen servicio. También se confirmó la visita a la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional para mediados del mes de febrero en la capital araucana.